hola chicos como están espero que estén muy bien vamos a volver de nuevo con cyberpunk 2077 después de mucho tiempo vamos a ver qué tal la versión 1.3 por lo que estuve probando en este poco tiempo anda bastante más fluido y tiene un consumo bastante respetable lo que es el procesador y en la lo que respecta a la tarjeta gráfica o sea no hay tanto consumo como antes así que ahora vamos a proceder con la ejecución del juego respectivamente el consumo oscila entre los 20 entre los 30 a 50 por ciento vamos a ver qué tal ahora con grabación y y y y y y y y Ahora si, vamos a darle a continuar partida, pero antes voy a escuchar las configuraciones gráficas que tengo, estas son las configuraciones, que están en bajo, intermedio, gráfico medianamente y medio, o sea, es mucho decae gráficamente, esa es la configuración que tenía en la versión 2.04 Tengo que mencionar que ahora es el tiempo de carga de poner un poco más, así que hay que tener un poco de paciencia ahora Por fortuna las calles de Night City son cada día más seguras, la tasa de homicidios registrados ha caído de los 7.103 del año pasado Ahí quedo como marcando un palo Media hora ha tardado en llegar el equipo de respuesta, ha habido más de 700 disparos en ese rato ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están ahora los pistoneros? Bueno, la policía de Night City es responsable de la seguridad y protección de todos los... Estoy grabando la pantalla, chicos, porque obviamente va a haber un... Pero... No puedo recordar a todas las... Aquí quedé la última vez Por favor, sienta esas deliciosas posaderas Y los registros Tiene que haber algo apuntado Este tipo de tech no la registras Quiero ver antes Si es que me da 60 Eso quiero ver Comprobar, porque lo tengo limitado los fotogramas Eso quiero ver Eh... A ver... Eh... Segurización vertical a 60 Monitor Hmm... Había configurado yo esto Eh... A ver... Interfaz De acuerdo, chicos, haber tenido el juego limitado Eh... No tenía 60... A 30... FPS Si creo que me da 30 A ver, sigamos No se la asocia a nombres Pelo azul, chip de muñeca El mejor equipo de neuro, aunque dañado ¿Ha estado aquí? Pobrecilla Intenté ayudarla, de verdad Pero, como podrás ver, no tengo el mejor equipo del mundo Al grano Al grano ¿Al grano? Ah... Si... Bueno, no tengo ni idea de dónde estará Ya déjate de mamadas ¿Qué chingados le hiciste a normal? Mmm... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Usted es todo más calmado ¿Dónde está? Bien podría estar a punto de convertirse en una estrella de las Neuros underground Es todo lo que sé ¿Dónde la encuentro? Me gustas Eres animoso Intrépido Cuando me di cuenta de que no podía ayudarla La apañé Y llamé a mi fixer El mismo día vinieron dos tipos Y se la llevaron ¿A dónde la llevaron? Ya te lo dije No tengo ni idea No eran muy habladores y yo no soy tonto Sé muy bien que a gente así no se le hacen preguntar ¿Qué? ¿Eres imbécil? ¿En serio crees que estas chavas vienen aquí Y dejan que las manos sees por tu linda cara Y por tu caballerosidad? Lo hacen porque no les queda de otra Y al final Te desprecian Se dan cuenta de que eres patético Esos dos que vinieron por ella ¿No dijeron a dónde la llevaban Ni lo que iban a hacer? Algo dijeron de Virtus Con... Una mariposa Por raro que parezca Dijeron que era perfecta para ellos Pero no me preguntes ¿Qué quiere decir? Y de verdad Que no sé más Te deshiciste de ella Como si fuera un pinche maniquí cabrón Porque es exactamente Lo que era Necesito aire Estaré fuera Bueno Se ha pasado un poco Últimamente está de los nervios Sí, bueno Tú pareces mucho más razonable Y también más atractivo Tengo algo Vale Me parece que el anda mejor Los registros Suena un poco mejor Espero ver que elante se envuelve Se haga todos los registros Dejé que regresara al Clouds Pude haberla detenido Pero no lo hice Y ustedes dos Se llevaron súper bien, ¿no? Intercambiaron números y todo No mames Son tal para cual Perder la calma No nos servirá de nada Es perder el tiempo Ay, pero estoy tranquila Pensar que Evia debe estar muerta Me llena de tranquilidad Eso no lo sabes Y coño, no vamos a perder Un precioso tiempo Que podríamos usar En buscarla La única que tenemos Es una Neuro X ¿Qué nos dice eso? También sabemos Que buscamos algo relacionado Con la mariposa de la muerte Es mejor que nada Tu optimismo me supera Para mí sigue siendo Lo mismo que nada Tengo que enterarme De dónde graban esta mierda Tiene que ser en algún agujero Seguro que no ruedan En exteriores Sí, tiene que ser En un lugar discreto Escondido Quizá podríamos encontrar Alguna pista En una de sus Neuros Tendrían que ser Muy pendejos Para dejar un rastro ¿Se te ocurre algo mejor? Pues sí Hay un dominio Llamado Pleasures of Night City Que tiene un doble En la red oscura Ahí hay de todo Sobre todos A lo mejor Encontramos algo útil Déjame pensar El dominio de la red oscura Es la mejor opción Sigamos el plan Está bien Espero que encuentres Algo que sirva Te espero en la furgoneta Mira, mira que viene A ver Tenemos que Seguir para acá Si tenés que Puedes A tender No vamos a ocupar Como el estilo Vamos a ver Vamos a ver Voy a cruzar ¡Eh! PROCEDAR Obtén acceso a las Reptiles en el cielo del mundo. Reptiles. A la oscura y a la oscuridad. Esto es el B. B. Bien. B. Guido. Esta. Vamos a ir. Ya ganamos el F. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ve? El modo de diseño está listo. Puedes investigar todo lo que quieras. Chatarrera. Que sabía que además de trocear gente se grababa Neuro X. Una caja normal. Logo de Decker, Tanaka y Rogers. Un montón de mierda. Normal. El aroma a café sin té es inconfundible. Puta bazofia. Y encima frío. Vaca slice. Ya. Revisamos. El logo de la Electric Corp en el mono. Será achatarrero. Con esas pintas no puede ser otra cosa. Pedida hace poco. El café está frío. Será de hace un día. Pero la pizza es reciente. ¿Y? Quiere decir que alguien pilla de Vaca Slice a menudo. Y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes. Esa pizza comparte ADN con el corcho. Nadie iría lejos para pillar una. Vale. Buscamos una central de Electric Corp cerca de un Vaca Slice. Solían tener un complejo enorme en Charter Hill. Interesante. Y lo del Vaca Slice coincide. Pero ¿cómo puedes estar seguro? Vamos. La vieja central del Electric Corp en Charter Hill. Hay que apañarse con eso. No vamos a sacar nada más de esta grabación. Tenemos que ir. Definitivamente. ¿Vienes conmigo? Vamos allá. En marcha. Y a ver. Por lo que estoy viendo el rendimiento ha mejorado levemente. Pero hay pérdidas de gráfico. Ese es el tema. Así que falta mucho para optimizar. Para que se optimice esto. Falta bastante. Demasiado diría yo. No me deja guardar. Debería haberse generado un guardado automático. Debería haberse generado. Debería haberse generado. Ya. Esto sería todo por este capítulo. Vamos a ver qué tal ha corrido. Espero que haya corrido bien. Y nos estaríamos viendo en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.